Muy buenas gente de Youtube, si ya se que no es acostumbrado, que haga videos con locuendo, es que estos días no he querido hacer gameplays, perdón si el locuendo no lo pronuncia bien XD. Y si, ya se que nunca hago videos de PBZ, pero es que ayer quería hacer un video de curiosidades XD, pero bueno, este video será de curiosidades de Melonpulta, de PBZ. Empecemos con el video XD. Número 1, junto a la Melonpulta congelada, es la única planta con daño fuerte. Número 2, Melonpulta es una sandía, pero su nombre hace referencia a Watermelon, que significa sandía en inglés. Número 3, a veces no conviene ponerla, en el último batallón ya que cuesta mucho. Número 4, la Melonpulta en vez de tener una cesta de mimbre, lleva una mitad de sandía para cargar los proyectiles. Número 5, suelen moverse como si sus hojas fueran una mecedora. Número 6, su disfraz de marinero puede hacer referencia al primer juego, donde en el almanaque, dice que reparte la mejor leña del jardín. Número 7, curiosamente la Melonpulta no se puede usar en algunos, de los niveles del último batallón. Hay la teoría de que en algunos niveles, te dan muchos soles y hace daño fuerte, y cuesta medio, por lo que podrías plantar una o dos, líneas completas y ganar fácilmente. Y bueno chicos hasta aquí el video de hoy, como ya dije ayer quería hacer un video de esta clase en XD. Así que, suscríbete para llegar a los 500 subs, dale like a este video, se cuidan, hasta la próxima.